Este jueves 20 de abril estrenará la película La Espera de Ingrid Valensici y Celeste Contrati en un documental que sigue a un cazador mientras acecha animales en el monte. Un hombre de convicciones que detesta la caza deportiva y que caza realmente para comer en una película que desafía al espectador que muchas veces sin conocer critica la caza. Bueno, llegué al momento de presentar La Espera. ¿Cómo vivieron esta espera previa a presentar este trabajo? Con ansiedad, de todos modos ya la venimos presentando en algunos festivales con lo cual venimos con un pequeño entrenamiento pero con muchas ganas de que por fin lo podamos ver en el Gomón. Bueno, La Espera es un documental en el que el protagonista es un cazador de ciervos en La Pampa y nosotros lo acompañamos durante todo el proceso de cacería un poco para conocerlo y para conocer como una perspectiva de la cacería que no es la que habitualmente de la cual se habla y la cual siempre es criticada. Entonces en este documental lo que tratamos es de un poco abrir el debate y plantearnos un poco cómo es la cacería en torno al consumo de carne y sobre todo al conocimiento del contexto. Este personaje conoce muy bien el lugar donde nació y tiene una forma de vida que nos pareció muy interesante y fue a partir de ahí que quisimos retratarlo. Comencemos a hablar primero por la estética, la película retrata de un modo muy fiel esa espera, ese silencio, el ruido de la naturaleza, ¿cómo fue trabajar todo eso? Y fue lo más interesante. Nosotras en algún momento, obviamente que nuestro personaje principal es él y lo vamos siguiendo y lo vamos observando pero también ese silencio lo que permitió es abrir a este otro personaje que es la naturaleza y todo lo que suena a su alrededor. Uno podría pensar que la película es muy silenciosa pero sin embargo no hay nada de silencio, todo lo que hay en ausencia de voz de él lo ocupa la naturaleza y me parece que eso es uno de los aspectos más ricos que descubrimos en este silencio justamente.